Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y el Minnesota United contra Toluca FC. Horario, alineaciones probables y dónde ver la Leeds Cup. La Leeds Cup 2023 continúa su emocionante camino con un enfrentamiento entre el Minnesota United y los Diablos Rojos del Toluca en los octavos de final. El partido tendrá lugar en el estadio Allianz Field este martes 8 de agosto a las 18.30 horas, tiempo del centro de México. Y los aficionados podrán seguirlo a través del canal de transmisión del MLS Season Pass en Apple TV. El Toluca FC, dirigido por Nacho Ambris, llega a este crucial partido con la motivación de haber mostrado su arsenal ofensivo en la fase anterior, donde golearon al Sporting Cancer City y sumaron un total de 12 goles en el torneo. A cambio de 5 anotaciones encajadas, los Diablos Rojos buscarán mantener su contundencia y avanzar en el torneo binacional. Enfrente, el Minnesota United, bajo la dirección de Adrian Heath, sorprendió al eliminar al Columbus Crew en un reñido partido, que terminó igualado a 3 goles en tiempo reglamentario, superándolos en una emocionante tanda de penales con un saldo de 4 a 3. Los norteamericanos han demostrado un buen desempeño ofensivo, marcando un total de 9 goles en los 3 partidos que han disputado en el torneo. Ahora bien, las alineaciones probables para el Minnesota United contra Toluca EBC. Por parte del Minnesota, St. Clair, Rosales, Tapias, Boxard, Valentín, Dotton, Trapp, Far Payne, Reynoso, Klovning, Pukki, por parte del Toluca, Volpi, Huerta, Mosquera, García, Baeza, Meneses, Domínguez, Araujo, Ruiz, Morales y Pedro Raúl. El Minnesota United ha mostrado una notable capacidad goleadora, anotando 9 tantos en los 3 partidos que han jugado en la Leeds Cup, destacando su actuación con 4 goles frente al Puebla, 2 a Chicago Fire y 3 al Columbus Crew. Sin embargo, también han encajado 6 goles en contra, lo que muestra la importancia de mantener la concentración en la defensa. Por su parte, los Diablos volvieron a mostrar su arsenal ofensivo y golearon al Sporting Kansas City en la fase anterior, sumando 12 goles en el torneo a cambio de 5 anotaciones encajadas. El ganador de esta serie se enfrentará en cuarta de final al vencedor del enfrentamiento entre el Club América y el Nashville SC, lo que garantiza un emocionante futuro en la competencia para el equipo que logre avanzar. El Allianz Field será testigo de un enfrentamiento lleno de emoción y calidad futbolística, y los aficionados esperan disfrutar de un partido lleno de goles y espectáculo. Sin duda, el Minnesota United contra Toluca FC promete hacer uno de los encuentros más atractivos de los octavos de final en la Leagues Cup 2023. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.